Saludando a Ani Regifo, en medio de esta brisa, llovió un poquito, pero rápidamente el viento se llevó el agua. Sigue el torneo de la Liga China del Calvo, el único torneo que se está jugando hoy domingo 2 de junio. Vinimos de allá, del patinódromo, allá en el Coliseo del Pueblo, con el Campeonato Interligas. Y ya estamos acá en el Emal Cerrillo, que viene saludando a la fotógrafa exclusiva del Tour Silo de 2024 y del Tour de la Biodiversidad, Silo de Silito de YouTube, buscando pues amarrar a la mona, darle su comida, para mañana a partir de las 7 venir a recogerla y llevándola precisamente allá, a ese sitio, para el documental que vamos a hacer desde el Museo Popular de Siloé, las casas de las vacas, acá en Siloé. Ya tenemos documentadas, registradas, ocho casas de las vacas. Entonces, vamos a tomar aunque sea fotografía, porque obviamente ya no son casas de las vacas, apenas hay una. Una en la parte de abajo, pero que ya no hay vacas. Y la casa de las vacas, que es la biblioteca que está allá en el mirador.